Así que estoy aquí haciendo mi tarea, ya he hecho una, así que, fuerte visión, todo es de investigación. Aquí me veis, ahora tengo que cambiar la cámara. Bueno, ya he hecho una. Mira, esta es la primera, que es la de geología. Me voy a seguir haciendo la otra. Paleotología. Paleotología. Sí, no sé. Sí, no sé. Vale. Gracias. 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 Ahora voy a buscar la definición de... de fósil. 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 Sustancia orgánica muerta que sea petrificada mediante procesos químicos. Fósiles. Fósil. ¿Qué significa? Definición de fósil o sosia orgánica muerta... Ahora voy con la otra Glacial 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 Todo lo mismo, nombre masculino, masa grande de hielo Masa grande de hielo que se forma en la parte alta de una montaña Y que desciende lentamente por la ladera en forma de lengua Oye, quédate Asi o no, alguien más ¡Vamos! 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 ¡Mami! Yo no me olvido que buscamos una canta a buscar todo eso una cosa que yo puse de aquí de buscar pero es que es que se va a ser mi mamá me está diciendo que vaya a hacer algo y eso bueno voy a buscar la otra que es evolución y no voy a decir tanto porque son muchas estancas 5 6 7 8 9 10 y 11 11 es un testigo es 11 y luego se ve todo esto yo voy a dejar cuatro vacías y la media ser pero voy a hacer si eres de siendo buena porque yo toda la profesora si son muchas 25 por más que quieran yo le hago 5 porque son 11 yo no voy a hacer todo eso voy a dejar algunas vacías a buscar evolución chicos ahora y chicas evolución yo lo tengo ah que buenas son más que son tres líneas vos te la estáis viendo es hasta etcétera el primero es este etcétera etcétera cambia de formación evolución y esto que yo no como yo nunca copio tanto siempre copio un ching y es que yo llego cansada y cambio otra información gradual pero chicos es que de vosotros lo veis que escribo un poquito raro es que yo me incomodo y pongo el ciclo feísimo y pongo el ciclo Una circunstancia, como una situación, una idea como este, etc. Ya, ha terminado esto, que bueno. Bueno, voy con carbono. 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 Aquí está. Ciclo de carbono. El elemento químico, el número anatómico, es como masa anatómica. No, 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 no. Voy a poner, es un metal sólido, que es el componente fundamental de los compuestos orgánicos. Y tiene la propiedad de enlazarse con otros átomos de carbono y otras sustancias para tomar un número casi infinito. Ok. Y otra sustancia, es una sustancia a copiar de... Que es un metal sólido que se compone fundamental de los compuestos orgánicos. 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 No voy a copiar más de ahí. Qué bueno. Carbono. No. 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 ¿Pueden matar a las personas que vienen a ellos? ¿Puedo asesinar a los colegios de los colegios? Se lo agradezco. ¿Su testigo? ¿Puedo responder? ¿Hay alguna cantidad de paréntesis para el estado de los colegios de la ciudad? Es resistente a la mayoría de las ciudades. ¿Puedo desviar los colegios de la ciudad? ¿Puedo usar un cariobal en el año de los colegios de la ciudad? ¿Puedo usar unantero? ¿Puedo usar la ciudad de los colegios de la ciudad? ¿Como? ¿Puedo usar unаниз de los colegios de la ciudad? ¿Como? ¿Componente? ¿Qué es esto? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Debe copiar 30 Teoría Dos puntos Cos Y fue por eso que mató a los dos hombres responsables de la muerte de Alex Tenía que proteger a todos los hombres que habían infectado y a los que estos habían infectado ¿Cree que hizo lo correcto? Claro Hasta luego de a todos los hombres puede salvar a otros miles Gracias Terminar con dos vidas ¿Qué forma tan elegante devolverlo? Mató a dos hombres, ¿no es así? Sí Pero ellos habrían asesinado a otros miles de inocentes ¿Como su hermano? ¿Cree que Alex era inocente? Por supuesto Su hermano no fue violado Él eligió tener sexo sin un condón Está culpando a Alex Escuchó la noticia de los hombres distinguir sobre la necesidad de responsabilidad Robin Weller no se portaba en forma responsable Pero tampoco su hermano Bueno Alex, no sabía lo que hacía El jefe joven Estaba drogando Igual que Robin Weller Si culpa uno, culpe a los dos ¿Y si Alex no hubiera muerto? ¿Qué tal si hubiera seguido con las drogas en fiestas? ¿Él podría haber infectado a otros? ¿Habría usted terminado con su vida? Responda la pregunta ¿Habría asesinado a su propio hermano? Aquí no hay misterios Dos personas murieron ¿Quién le tomas solo les dijo que él disparó y mató a ambos? ¿Y por qué lo hizo? En 1981 41 hombres homosexuales fueron diagnosticados con una forma rara de cantes que los doctores no habían visto jamás Ahora 40 millones de personas están infectadas de VIH 40 millones También heterosexuales Y seguimos esperando que hagan algo al respecto antes de que se atarde y nadie hace nada Por fin Por fin Ya terminado lo que iba a hacer No tengo más tareas Qué bueno Es de matemática que estoy Ya no tengo más tareas Y su conducta continuaba Era terrorista Voy a ponerlo en este momento Salen de aquí esta noche Y en las escaleras de la entrada está Osama Bin Laden con una bomba Todo puede estar en la sección Para retornarla Bueno Hasta aquí Veo el video Para darle un like Suscríbanse Le damos un like Veamos en el próximo video Adiós 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 Y no olvidéis Y no olvidéis Si queréis la segunda parte de este video Arrasad en los comentarios Así que Adiós Adiós Suscríbanse a mi canal